Resuelva el problema del teléfono con cámara Huawei Nova Y6 1 no funciona. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y felices hoy. Tengo un vídeo importante con ustedes, que es una solución al problema de la cámara del teléfono Huawei Nova Y6 1 que no funciona. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. La cámara Huawei Nova Y6 1 no funciona. Capturar un momento vital rápidamente es lo que hace que las cámaras Huawei Nova Y6 1 prosperen. Puede abrir y capturar rápidamente la aplicación cámara con su teléfono. Pero el problema surge cuando la aplicación cámara no se abre o sigue fallando después de iniciarla. Siga los pasos para solucionar el problema de que la aplicación de la cámara no funciona en Huawei Nova Y6 1. 1. Verifique los permisos de la cámara Huawei Nova Y6 1. Cuando abre la aplicación de la cámara por primera vez, solicita permiso para acceder al almacenamiento del dispositivo. Sin embargo, algunas actualizaciones recientes en su teléfono pueden haber cambiado los permisos. Por lo tanto, compruebe si la aplicación cámara tiene los permisos pertinentes o no. Paso 1. Mantenga presionado el icono de la aplicación cámara y toque el botón y... Paso 2. Se abrirá el menú de información de la aplicación. Paso 3. Vaya al menú permisos. Paso 4. Asegúrese de que los permisos de cámara, ubicación y micrófono estén permitidos en la siguiente lista. Paso 4. De lo contrario, permita estos permisos para que la aplicación de la cámara funcione sin problemas. Paso 4. Verifique si otra aplicación ya está usando la cámara Huawei Nova Y6 1. Transmites en vivo usando YouTube o Twitch, o si ya está usando la cámara a través de Instagram o Snapchat, puede interferir con la aplicación de la cámara principal en su Huawei Nova Y6 1. Abra el menú multitarea en su Huawei Nova Y6 1, seleccione las aplicaciones que usan la cámara en segundo plano y elimine la aplicación del proceso en segundo plano. Luego intente abrir la aplicación de la cámara y debería funcionar normalmente. 3. Forzar cámara para detener Huawei Nova Y6 1. Después de un largo periodo de uso, la aplicación de la cámara puede corromperse y dejar de funcionar. Pueden forzar la detención de la aplicación e intentarlo de nuevo. Te explicamos cómo. Paso 1. Busque el icono de la aplicación cámara en la pantalla de inicio o en el cajón de la aplicación. Paso 2. Mantenga presionado el icono de la aplicación y acceda al menú de información de la aplicación. Paso 3. Pulse en forzar detención y detenga por completo todos los procesos de la aplicación de la cámara. Paso 4. Intente abrir la aplicación cámara nuevamente y ahora está listo para capturar recuerdos preciosos. Si no, vea otros trucos. 4. Refrigeración Huawei Nova Y6 1. Muchos enfrentan este problema, especialmente después de jugar juegos en sus teléfonos. El problema también se da al intentar cargar el Huawei Nova Y6 1 con cargadores rápidos. Puede notar los lados de metal caliente del Huawei Nova Y6 1. Después de eso, cuando intente acceder a la cámara, la aplicación mostrará un error y le pedirá que enfríe el teléfono. 1. Espere un momento, deje que la temperatura del Huawei Nova Y6 1 se enfríe y abra la aplicación cámara. 5. Borra el caché de la cámara Huawei Nova Y6 1. La aplicación de la cámara recopila caché en segundo plano para acelerar rápidamente algunas operaciones. Los usuarios frecuentes de cámaras pueden corromper la aplicación con una cantidad excesiva de datos de caché. Borremos la memoria caché y volvamos a intentarlo. Paso 1. Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación cámara y abra el menú de información de la aplicación. Paso 2. Ve al menú almacenamiento y caché. Paso 3. Toque borrar caché y estará listo para usar la aplicación de la cámara en su Huawei Nova Y6 1. 6. Reinicia tu Huawei Nova Y6 1. Tan pronto como se dé cuenta de que hay un problema con la cámara Huawei Nova Y6 1 y no funciona, por ejemplo, la aplicación se inicia y aparece el mensaje de error la cámara no funciona casi de inmediato. Siéntase libre de reiniciar su Huawei Nova Y6 1, especialmente si ha utilizado un dispositivo Huawei Nova Y6 1 durante un largo periodo de tiempo. Se tarda menos de dos minutos. Restablecer le dará a su sistema Huawei Nova Y6 1 un nuevo comienzo y borrará la rama. 7. Actualizar Android en Huawei Nova Y6 1. La mayoría de los fabricantes de teléfonos Android lanzan periódicamente parches de seguridad para los dispositivos compatibles. A veces, estas actualizaciones de seguridad se incluyen en las actualizaciones de lanzamiento. Entonces, si está retrasando la instalación de este tipo de actualizaciones para su Huawei Nova Y6 1, debe instalarlas. Además de corregir varios errores, la actualización puede mejorar el rendimiento de la aplicación de cámara Huawei Nova Y6 1. Vaya a Configuración y abra Sistema. Actualice su Huawei Nova Y6 1 a la última versión del software. 8. Recarga la batería de Huawei Nova Y6 1, si está baja. 9. La pantalla de la cámara está oscura. Debe verificar cuánta batería tiene su Huawei Nova Y6 1. Cuando la batería del Huawei Nova Y6 1 está significativamente baja, es posible que la cámara no funcione. Sin embargo, la aplicación se abrirá y habrá una nota sobre los iconos de la cámara que le indicará que cargue su dispositivo. 9. Elimina todas las aplicaciones de cámara de terceros. Esto es tan simple como sugiere el punto, desinstale todas las demás aplicaciones de la cámara en su Huawei Nova Y6 1. Puede abrirlos todos para comprobar si funcionan. Si es así, elimínelos, ya que una o más de estas alternativas pueden estar impidiendo que la cámara del sistema funcione como debería. 10. Restablecer Huawei Nova Y6 1 a la configuración predeterminada de fábrica. Si no hay una nueva actualización del sistema disponible, el siguiente paso es restablecer su Huawei Nova Y6 1 a la configuración de fábrica. Este procedimiento revertirá su Huawei Nova Y6 1 a su configuración inicial. Nota todos los datos, archivos y aplicaciones instaladas, se borrarán por completo de Huawei Nova Y6 1. Haga una copia de seguridad de todo antes de realizar este proceso. Para restablecer su Huawei Nova Y6 1, vaya a Configuración Sistema Opciones de Restablecimiento. Restablecimiento de datos de fábrica. Restablecer teléfono. 11. Visita un centro de reparaciones. Si la cámara Huawei Nova Y6 1 no funciona en este momento, debe llevar su teléfono con urgencia a un centro de reparación profesional. Es posible que el problema de la cámara Huawei Nova Y6 1 esté relacionado con el hardware y requiera reemplazo. Al final del vídeo, gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo vídeo.